Bajo la luna Una chica sin igual Pronto aparece, es un fantasma La heroína de medianoche Una sombra y una luz Ella será Ella es nuestra dama nocturna La dueña del sol y de la luna Una bendición y una luz Ella será Ella es nuestra dama nocturna La dueña del sol y de la luna Una bendición y una luz Ella será Ella es nuestra dama nocturna